Estamos con Doty Peñate de RIMAX Argentina Uruguay. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por recibirme. Un placer. La verdad es que un placer tenerte. La habíamos tenido a Doty y a Sebastián aquí en una picada que recuerdo con mucho cariño. Doty, para los que no tienen por qué todos acordarse, pero es una mujer española que ya hace tiempo ha venido aquí a la Argentina. Una mujer muy emprendedora. Muy salerosa, chico. Así la definiría yo. ¿Y vos cómo te definís, Doty? Uy, qué difícil. La verdad que me quedo con la definición de ustedes. Ah, no. Emprendedora, definitivamente emprendedora y optimista también. Una mujer que se abrió camino mucho antes de que se hable del empoderamiento femenino, ¿no? Vos no necesitaste de eso. ¿Fue tu vida? Bueno, tuve una madre muy pujante y muy talentosa. Y la realidad es que creo que me creó un hogar así de, bueno, como que vamos para adelante. Y tuve educación y pude viajar. Y, bueno, también pude salirme de mi zona de confort y enamorarme de un cordobés. Y terminar en Buenos Aires. De un cordobés argentino, no de un cordobés español. Claro, no, no. Exactamente, exactamente. Así que, no, la verdad que, bueno, me encanta Argentina, me encanta vivir aquí. Y, bueno, qué país que nos presenta temas folclóricos para atravesar, ¿no? Así que, está bien resilientes. Exactamente. Pero eso te hace ser más creativo siempre, ¿no? Absolutamente. Porque hace que uno vaya siempre pensando propuestas. Y eso un poco también en la creación de RIMAX. Contanos un poquito de qué se trata para aquella gente. Ya todos saben, pero por ahí para alguno que no sabe de qué se trata. Yo creo que, sinceramente, lo que les puedo decir es trabajar en equipo en pos del cliente que busca comprar, vender o alquilar en más de 42 plazas de Argentina y Uruguay. Y, obviamente, también conectada a una red del mundo. Pero aquí, concretamente en Tandil, se trata de lograr exactamente lo mismo. De que, digamos, Tandil esté en el país y en el mundo y que el mundo y el país estén en Tandil. Así que, podemos en equipo lograr brindar un servicio porque lo hacemos en equipo. No trabajamos solos, sino contamos con otras personas que pueden ayudarnos a cumplir el sueño de muchas familias. La realidad es esa, ¿no? Cómo se trabaja en equipo en pos del cliente y buscar cómo hacer que las necesidades del cliente se den por satisfecha, ¿verdad? Absolutamente. Saben que, hasta un cirujano hoy, nadie puede trabajar solo. Bueno, ¿ustedes cuántos años llevan trabajando juntos? Unos cuantos. O no. Ya no me aguanta más, Claudia. Pero, bueno, uno no puede vivir sin él y sin él, ¿verdad? Claro. Y cuando faltan los traños. Mirá lo que le digo. Exactamente. Pero nadie puede trabajar solo en el mundo moderno. Bueno, el mundo antiguo era un mundo donde era más autoritario. Más personalizado. Exactamente. Y hoy es trabajar en equipo. Ni siquiera un cirujano puede operar solo. Tiene equipo. Claro. Si no, se nos mueren los pacientes. Claro. Entonces, la realidad es que es eso. Ese es el mundo moderno. Y creo que traemos modernidad al sector. Traemos formación, tecnologías. Pero eso no reemplaza al persona a persona. Eso te iba a decir. ¿Qué pasa cuando voy yo, clienta, y digo, mirá, tengo esta necesidad? El escuchar, el pensar en tu profesión, en cuántos hijos. Digo, ¿todo eso se tiene en cuenta? Absolutamente. Yo se lo voy a describir muy fácil. Hay una persona que vende flores en la esquina de nuestra oficina. Pero el trato que tiene es impresionante. Hay otras floristerías en la zona. En el barrio. Pero la realidad es que la gente lo elija a él porque conoce a la gente por nombre y apellido. Conoce cuándo es el cumpleaños. Conoce los días especiales. Y está para todos los momentos. Y la gente lo elige. Y la realidad es que yo creo que si él tuviera herramientas, formación, tecnología, redes, que le diera visibilidad, sería otro su negocio. Sería una cadena de florería. Y creo que nosotros tenemos que ser más como, no tenemos que perder esos valores. Ese hola y adiós. Y eso, esas cosas que, no sé, el panadero tenía en el barrio porque conocía el nombre de... Me imagino que hay lugares así, ¿no? Sí, sí. Todavía aquí. Sí, claro. Bueno, eso está de moda. Eso es retro, pero está de moda. Y eso, con la tecnología que te organiza, que te abre puertas y te da más visibilidad, es una bomba. Estamos hablando con Doty Peñate, una de las responsables de RIMAX Argentina Uruguay. Bueno, tenemos que hablar del mercado inmobiliario a nivel país, con todo lo que está ocurriendo, a nivel Tandil. ¿Qué percepción tienen ustedes de lo que ocurre, obviamente, y del futuro? Sin duda, digamos, el momento del país afecta al rubro inmobiliario. Creo que está en ver un poco cuál es el momento del mercado. El mercado cambió, no es el 2017. La realidad es que los créditos tampoco era la realidad argentina. Vamos a ser honestos, esto es más la realidad argentina. Y bueno, hay que estar donde está el cliente. Hay que entender que este es un momento, probablemente, para que bajen un poco más los precios. Si queremos vender, hay que bajar el precio a valor del mercado en este momento. Y si queremos salir de la propiedad, si queremos esperar, ese es otro tema. Pero la realidad es que el mercado cambió. Y mientras antes nos demos cuenta de eso, vamos a tener más resultados en el rubro. Me gusta esta mirada en adecuarse, no en quedarse, bueno, esto vale, esto no se vende nada. Queremos vender, hay que bajar. Hay que adecuarse al mercado. Sí, sin duda. Yo creo que a veces cometemos el error en el rubro de no entender nuestro rol. Nuestro rol no es el rol de ustedes, de informar, de contar lo que está pasando en el país, pero sí es informar sobre el proceso de la compra y venta de los inmuebles y qué le conviene al cliente y en qué momento. Sí, sí. Otro tema es el tema de los alquileres, ¿no? Que es una situación, bueno, para muchos complicada, difícil, como decías vos, hoy acceder a un crédito y el alquiler sigue siendo una alternativa para mucha gente en cuanto al lugar de... Para la mayoría de los alquileres. Y acá, poniéndonos de los dos lados, el que tiene una propiedad dice, la verdad, el alquiler no me alcanza para nada. Y el que tiene que pagarlo dice, la verdad, no puedo pagar ese alquiler. Sí, es cierto. Igual nosotros, realmente todo el equipo RIMAX a nivel país y en Uruguay también, nuestro deseo más grande es que todos puedan acceder a su propia vivienda, algún día en Argentina realmente, porque es un sueño importante del ser humano. Sí, claro. Tener la propiedad propia, ¿no? La propiedad privada, la realidad es que ese es nuestro sueño. Pero bueno, este es el país que nos tocó y esto es lo que hay que sortear, las situaciones. Y como bien decías antes, hay que ser optimista y creo que siempre hay cosas que uno puede hacer, siempre. A mí lo que me encanta es la creatividad argentina y cómo los argentinos son tan resilientes. La realidad es que es una admiración que tengo y trabajando en equipo creo que se llega más lejos. Toti, ¿cómo has visto Tandil? Llegaste hoy a la mañana, pero bueno, estuviste charlando con la gente del equipo. ¿Cómo has visto Tandil? Estoy muy entusiasmada porque desde la última vez que estuve, nuestro equipo ha crecido mucho. Están muy entusiasmados. Los veo bien, los veo aprendiendo y realmente, bueno, Tandil muy linda y tengo muchas ganas de quedarme todo el fin de semana. Pero mañana tengo que volver a mi casa esta noche a estar con mi marido. Así que tuve una semana de mucho trabajo, pero algunos integrantes del equipo se quedan y así que ya volveremos pronto. Qué bueno. Son bienvenidos. Tandil muchas veces, dicho por gente especialista en cada rubro, dice que estamos como en una isla, ¿no? Un poco diferente. Exactamente. Uno ve construcción. Hay mucha construcción de departamentos, hay como un movimiento que no se ha frenado en comparación con otras realidades. Sin duda yo creo que Tandil tiene eso, es un poco distinto. Toti, muchas gracias. Un saludo cordial para Seba como siempre. Muchas gracias. Y gracias por darse una vueltita por acá siempre que andan. Por favor, muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.